¿Cómo se trata de abordar esos temas de vanguardia para ambas carreras? Administración de Empresas y Contraduría Pública. En el día de hoy tuvimos conferencistas, todos doctores, que nos hablaron de sostenibilidad ambiental, de marketing digital, de inteligencia artificial aplicada a las empresas, que son estas temáticas de vanguardia que fortalecen los conocimientos que nosotros vemos en los espacios académicos de las diferentes carreras. Hoy con estos modelos de lenguaje natural y de inteligencia de redes neuronales profundas, cualquiera, cualquiera que aprenda a usar, puede explotar su cabeza y su capacidad como nunca antes en la humanidad era posible hacerlo. En el futuro habrán dos tipos de profesionales, quien sepa usar la inteligencia y quien no la sepa usar. Y así será. ¿Usted podrá tener mayores oportunidades de innovación, emprendimiento y de escalabilidad laboral? ¿O simplemente tendrá usted la posibilidad de tener un título? Esta es una temática altamente importante para los estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas, porque tenemos que reconocer nuestra responsabilidad como profesionales en ayudar a las empresas a que sean más sostenibles, a que generen procesos más ambientalmente responsables, a que cuiden las personas, a que generen condiciones justas de trabajo. Fue una oportunidad grandiosa, ya que dentro de esto nosotros pudimos hablar acerca de nuestro trabajo de grado, el cual fue el plan de negocios. Aparte de eso, escucharon lo que fue otras sustentaciones de otros compañeros de otros semestres, que también se involucró lo que fue plan de negocios, monografías, investigaciones. Marketing personal es un tema que de pronto los contadores no manejamos muy bien, y incluso tenemos que acudir a profesionales de esa materia, porque no sabemos, por así decirlo, vendernos. Entonces esa charla puede ser muy interesante para el objetivo de nosotros saber tener un buen marketing personal para que las empresas vean en nosotros la mejor opción.